¿Dónde quién es? Preocupense por jugar Sanay De las cadenas o a otros, sí ¿Dónde está el otro balón? Sí Yo salgo nomás a que uno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde es Viviana? ¡Viva Viviana! ¡Invasión! ¡Grabio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mira acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! reso. me sacó ah me sacó me sacó me sacó me sacó buena Vivi está aquí ¡Jota! ¡Dale! ¡Viviana! ¡Vámonos! ¡Eh! La paro por ella Tranquila Suyo Viviana No importa, no importa Te estres amabas Viviana Sobby 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 Viviana Vamos, vamos, vamos Va, 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 no importa Subby Eso es Es que es la regala Vivi con su mano Es que te hace como a ver Está bien, está bien Estamos jugándolo bien Está bien, está bien Meten buenas redes y ya Eso es ¿Dónde le es? ¿Dónde? Vamos, vamos, despide. Sin las rodillas Vivi se lanza. Va pues, va pues. Tranquila, tranquila. No lo escuchen, no dupla nomás. No es de calle. No, es que no maneja mucha presencia. ¿Sí o qué? ¿Lesli dónde? ¡Eso es! ¡Woo! ¡Eso es! Vivi, 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 vivi. Vivi, vivi.